Y este saludo va allá para la introducción, el combita checo, y es eso. Navi que ando y xion, cubi ya vini xa, Navi cuña sao xion, cubi vinando se xa, Navi que ando y xion, cubi ya vini xa, Navi cuña sao xion, cubi vinando se xa, Navi que ando y xion, cubi vinando se 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 xion. Y buenos saludos para nuestros paisanos, radicados, El Tzadabaria, California Coabina baliño, cabina xixao Ni ananda coyo, chico ancho na xica xao Coabina baliño, cabina xixao Ni ananda coyo, chico ancho na xica xao Na tabina, chinda coyo, nyalo In tabiño, nyobini xao Na tabina, chinda coyo, nyalo In tabiño, nyobini xao Y así nos vamos con los saludos Allá para toda la gente De Coicollán de las Flores Coicollán de las Flores Coicollán de las Flores No tabiño, chico ancho na xica xao Na tabiño, chico ancho na xica xao Y para todos los amigos de San Martín Y se le van a pensar Y se le van a pensar No tabiño, chico ancho na xica xao No tabiño, chico ancho na xica xao